Urge al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar el anteproyecto de ley de agentes extranjeros. Esa es la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión frente a la nueva iniciativa de ley del órgano legislativo. Según la experta en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Cristosal, Zaira Navas, no es una ley que busca transparencia. La sociedad civil ya están sometidas a controles del Ministerio de Gobernación a través de la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, del Ministerio de Trabajo, ya tributan al Ministerio de Hacienda, los fondos que le ingresan son controlados, los proyectos que realizan también se rinde cuenta. Esta es una ley que busca confiscar los fondos que vienen de la cooperación internacional. Sobre el tema, la Corte Interamericana y Navas consideran que de ser aprobada esta iniciativa podría afectar gravemente la labor de personas y organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.